También por la cantidad de gente menos que está viajando, hay mucha gente que no está trabajando y bajó cerca de un 70% en Montevideo. Los que están utilizándolo también se llenaron las redes sociales de fotos, diciendo, bueno, en este horario en donde voy a trabajar, por más que se abran las ventanillas, se hayan quitado las cortinas y que se haya incrementado también la limpieza, estamos todos apretados, hay mucha gente. Entonces también se habló de, bueno, si es necesario que circule más Omnius para que la gente pueda ir más separada, que no haya gente parada. Y esta pérdida, además, donde hay muchos trabajadores en seguro de paro y también algunos de licencia. Eso va en incremento, además, con el correo de los días, ¿no? Porque la semana pasada era una situación, pero el envío a su lugar. Y la semana que viene será otra. Porque las empresas empiezan a cerrar sus puertas porque no tienen a quién vender lo que producen, básicamente, simplificando mucho, ¿no? Sus productos, sus servicios, lo que sea. Vamos a hablar con el presidente de CUTSE, de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado, muchas gracias por venir. Bienvenido. Buen día. Buen día. Bueno, antes que nada, ¿qué te parecen las medidas que se están tomando y sobre todo también en el transporte? Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los estados de ánimo, como en todo este tipo de cosas tan extremas que estamos viviendo. Yo creo que ni siquiera valoramos muchas veces la situación que estamos viviendo. Hay que dejar los estados de ánimo en un lugar. Yo creo que a esto, las campañas que hacen ustedes, por ejemplo, las campañas que hacen los periodistas, hay una forma sola de contrarrestar. Es responsabilidad y también solidaridad. Son las dos formas. Nosotros hemos tratado de, por ejemplo, en CUTSA, de priorizar, en primer lugar, y estamos hablando de la etapa anterior, que es una semana. Sí. Parece que hace mil años es una semana. Priorizar todo lo que es el ser humano. El ser humano, trabajador, que está expuesto, y el ser humano, persona, que sube al ônibus. En determinado momento había que hacer algunos ajustes porque realmente toda la flota en la calle no se podía tener, porque no se puede generar después en pagar las obligaciones. No, aparte, a medida que fue corriendo la semana, empezaron a hacer, no sé, restaurantes, entonces gente que no va a trabajar, hoteles, cada vez más comercio. Nosotros veíamos la situación, día a día nos despertamos con una realidad, vivimos una durante el día y nos acostamos con otra totalmente diferente. Pero no hubo interés por parte de las autoridades en mantener la cantidad de frecuencias como para que la gente no se aglomerara. Sí, sí, sin duda. Y lo que se hizo, se hizo en conversación con todas las empresas, con el regulador. Lo que pasó, para tener una idea también de la magnitud de cada 100 un ómnibus, el viernes de mañana, que fue el primer ajuste que se hizo, de cada 100 un ómnibus, había un ómnibus que tenía más gente de acuerdo a la realidad que vivimos hoy. Que fueron esas imágenes que circularon mucho en las redes y que muchas veces se indignó. Los 99 restantes... Ahí vimos algunas. La debes haber visto mil veces. Las vi muchas veces. Los 99 restantes ómnibus que pasaron no se vieron. De todas maneras, de todas maneras, como nada es perfecto, se ajustó. Y a la hora del regreso, que es la otra hora pico, vamos a decir, ahora estamos hablando de minutos pico, a esa hora se trató de ajustar para esta realidad. ¿Para qué? Para que los coches, en el mejor de los... O sea, en el peor de los casos, para decirlo así, vayan con asientos, con si hay alguno parado en el salón, en un medio viaje y en algún recorrido. ¿Se manejó tomar la medida de que solo fueran pasajeros sentados en algún momento, por ejemplo, como para limitar la capacidad de cada unidad? Es que el 99% de los viajes que se hacen hoy... Es así. Es así. De hecho, hay que decir que no volvieron. El tema, por ejemplo, para poner el ejemplo, el 103 que viene del Camino Maldonado, hoy, que va a ser diferente al día de mañana, porque mañana empieza la licencia de la construcción y ese es un grupo de gente importante. Hoy, quizás, de todos los coches que vinieron, de 50 coches que vinieron en la mañana, capaz que uno tuvo 10 o 12 o 15 personas paradas. Ese es él. Es ese. El resto de los coches, todo el día van a andar con un promedio de 3, 4 personas. Por algo, la pérdida de caída, el porcentaje que tenemos, que lo tiene el transporte urbano de Montevideo, pero que también, más o menos, se mantiene con el transporte interdepartamental, del metropolitano. Por eso que lo estás estimando así, con tanta precisión. ¿No se podía poner otro coche ahí? Claro, por eso mismo. Se arregló en la tarde y hoy de mañana, también. Ajá, bien. También se arregló. Bien. El tema es, esa caída del 70, ya estamos superando el 70%. Y sábado y domingo, el domingo, por ejemplo, está bien, que está bien. Porque el domingo es menos la gente que va a trabajar. Si se quiere, el transporte lo que está haciendo hoy es tratando de facilitar el traslado de la gente que realmente trabaje a la salud. Y bueno, casi un 80% de caída. O sea, eso también nos indica... En general se quedó en la casa. Eso también nos indica de que, salvo algunos, porque siempre nos paramos en los... Salvo la gran mayoría de la gente tomó conciencia de esto. Que se venda el 80% menos de boletos en un día como el de ayer. Sí. Que era... Claro, vos ves al promedio. En un domingo lindo capaz que vos vendés más, en realidad. Todavía, claro. Un promedio de los últimos domingos anteriores a este último. Entonces, la gente tomó conciencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir extremando. No, porque el habitáculo, el lugar donde va a estar la gente, la poca gente que viaje, tiene que estar limpio. Tenemos en todas las terminales limpieza especial. Igual no se explica que no haya un límite, pasajeros, porque si es por la afectación económica, hay medidas drastiquísimas. Hay sectores que están sufriendo una afectación económica fuerte y por más que sea un ómnibus en 100, ese ómnibus, si hay un infectado, puede derivar en 50 casos más o más. ¿Por qué no se toma una medida rígida? Es decir, no sube más de tanta gente a las unidades. Y punto, porque se habla de salud. Estamos hablando de temas de salud. El número está dado y acordado en el sentido común con las autoridades. Y ese número se cumple durante el día. El tema es cuando un coche aparece, que justo fue más gente a la parada y no esperó el... Claro, porque van a la parada a la hora que se va a trabajar. Y no esperó el coche de atrás, por ejemplo. Por eso, tendría que haber una normativa que ya no, más de tantos no entran, porque la gente sola no sabe si viene otro ómnibus atrás. Eso te iba a decir, el coche de atrás ahora puede llegar... Ahora demora más, porque la frecuencia es menor. Pero se sigue trabajando en eso y se sigue ajustando. El viernes de tarde no hubo problema. Hoy de mañana no hubo problema en el servicio. O sea que estamos muy cerca de eso. Claro, capaz que ese límite te evita cualquier situación. Pero en un casamiento salió el 70% del paso. Entran los que van sentados. Y el chofer tiene la orden de decir, no, después de los que van sentados, yo no abro la puerta hasta que no se baje uno y pueda subir otro. Se acabó el problema, dices, sí, está bien. Capaz que lo que pasa es que el que está en la parada le genera un problema enorme. Y que sea tarde de trabajar. Hay que tener como una tolerancia... Va mucho en el propio sentido común del que está también arriba de la unidad. Cuando ve que no debe parar más. Ahora, desde la empresa, se incentiva a que se actúe de esa manera. Nosotros sabemos que estamos ahora tratando de dar un servicio que más que un servicio comercial es un servicio social. ¿Para qué? Y bueno, para aquellos sectores que todavía, aunque hablen de toque de queda o que hablen de parar todo, va a haber sectores sin duda. Esas excepciones las va a haber toda la gente que va a ir a trabajar. El personal de la salud... Y el transporte es uno de los gremios. Hay muchos gremios, sin duda la salud, pero toda la gente, los periodistas que están expuestos. Bueno, el transporte es un gremio que está también muy expuesto y que tenemos que tratar de cuidar fundamentalmente para darle a quien tiene que subir al ómnibus, porque hoy el que sube al ómnibus es porque no tiene otra forma de trasladarse, darle la tranquilidad de que está subiendo a un lugar donde, bueno, le puede pasar cualquier cosa como en cualquier lado, pero se está cuidando de que esté bien. ¿Ha habido algún episodio? Porque estas cosas también a veces generan rispideces, ¿no? Alguien estornuda en el ómnibus, voy a caricaturizar un poco, pero... Y se arma lío. ¿Ha habido alguna situación tensa en algún coche? No. No. En general, ha sido... La gente como que sube y se empieza a acomodar uno en un asiento, otro en otro. Lejos. Trata, es seguro, trata de sentarse. Nosotros, el tema de haber sacado todas las cortinas de... Ya están todas las unidades sin cortinas y todas con el protocolo de higiene implementado, de desinfección. Todo el protocolo con las limpiezas en las terminales, por ejemplo, los coches que habían empezado a circular con aire acondicionado, le dimos la orden de que no se prendiera, que se abran las ventanillas, de que funcione así. Se promueve el pago con la tarjeta para evitar el manejo de efectivo, pero en el caso de que alguien no la tenga, el conductor sigue aceptando ese efectivo. Sí, sí. O sea, se sigue aceptando sin ningún problema. Se promueve, ya hay un porcentaje grande de transacciones que son con tarjeta, por encima del 70%, pero se está promoviendo para tratar de hacerlo. Y bueno, y esto lleva a que las rebajas del servicio y todo lo demás lleva a un grupo de gente muy grande que queda, en definitiva, queda en una situación complicada de trabajo. Nosotros... Sí, ¿qué pasa con los trabajadores? Porque esa es la otra historia. Hay cientos que están yendo a licencias, seguros de paro. ¿Cómo están manejando eso? Bueno, nosotros hicimos un acuerdo con los trabajadores donde la primera herramienta que estamos utilizando ya a partir del día viernes es las licencias anuales. Es un esfuerzo financiero fundamentalmente para la empresa adelantar todo el cronograma de licencias que tenía previsto hasta el mes de diciembre y en el día de hoy se están pagando, como normalmente están, las licencias de, a esta altura, de 900 trabajadores que salieron. ¿De un total de...? Y de un total de trabajadores de 1.300. De obreros. Presionando. Es la única para la Cusa que lo mandó a seguro de paro, ¿no? Que son todas licencias hasta el momento. Sí, se usaron las dos herramientas. Nosotros usamos esa porque entendemos que además de la responsabilidad de cuidar, también se puede ser de alguna manera solidario desde el punto de vista económico. Hacemos el esfuerzo, tiene un costo, pero también le da alguna seguridad también al trabajador de que la empresa le pueda estar, bueno, ahora atendiendo con una licencia y después que vuelva, después de Semana Santa, después que se vuelva la licencia, veremos en qué situación está la posibilidad del servicio o de allí tendremos que usar, sin duda, tenemos que empezar a utilizar el seguro de paro. La mayoría de la compañía. El seguro de paro nacional. Pero bueno, es también una demostración que quisimos hacer, ¿no? En cuanto a los servicios... Ahí hay un sacrificio, obviamente, perdón, de parte de los trabajadores en cuanto a su licencia, pero también la empresa que paga ahora en vez de mandar a segundo de paro y que pague ese al Estado. ¿Hay quien podría decir, en realidad Salgado se los impone que vayan a dar por esa licencia? No, no, es un acuerdo y yo creo que para la gran mayoría de los trabajadores es una tranquilidad de que la empresa le pueda dar una respuesta a este tipo en estas situaciones. Y no ir al seguro de paro y no saber qué va a pasar. Más allá que ir al seguro de paro y no saber qué va a pasar. O sea, está en una situación normal y fuera del área de riesgo, vamos a decir. ¿Cuánto es esto? Son 30 días prácticamente. Bueno, en una semana todo lo que pasó, esperemos que en 30 días pueda haber alguna otra... Sí, las próximas dos se cubrimos. Veremos a ver qué pasa. Pero sí, el que tenía previsto irse en octubre de viaje o de... Bueno, posiblemente capaz que ya se tenga dificultades para ir de viaje. Pero la realidad es que estar hoy, vamos a decir, en condiciones totalmente normales también vale, por lo menos, no es sumarle un problema más a la familia del trabajador. Bien, me había quedado pendiente del servicio en octubre, porque mucha gente también está preocupada por la seguridad. Porque los titulares son todos del coronavirus, pero ya hemos comprobado que en realidad las cifras no se han mantenido. Los delincuentes no hacen cuarentena, me digo, una fuente del Ministerio del Interior, literalmente. O sea, todos lo pensamos, pero se lo pregunté el fin de semana y me lo dijo literalmente. Los números de denuncias siguen en los mismos niveles de siempre. Bueno, sí, lo que pasa es que se le da... Otra trascendencia, por lógica también. No, los servicios nocturnos se van a hacer, son justamente una de las partes más especiales del servicio social. Se van a seguir manteniendo, sin ningún problema. O sea, la definición que nosotros tenemos que a pesar del esfuerzo, a pesar de la pérdida que puede hacer, y así se lo expresamos a las autoridades, nosotros vamos a tratar de mantener el servicio de alguna manera mínimo, pero el servicio que permita, bueno, a muchos que solamente se pueden trasladar a sus trabajos de esta manera, que lo hagan, porque si no, van a tener que buscar transportes alternativos, van a tener que... Los enfermeros, gente de la salud, de alguna manera los tienen que ir a buscar y llevar. Si está el transporte público, siempre hay una forma de hacer. Pero yo me sumo a... Y perdóneme que... Siento que me corresponde decirlo. Yo me sumo a que me alegra que ayer la caída haya sido del 80%, porque hace notar de que hay responsabilidad. La gente no salió a pasear. Ese 20% que salió, sin duda, es porque también trabaja el domingo. Entonces, yo me sumo a que hay que cuidarse, que no hay que salir si no es absolutamente necesario. Que no hay que hacer como en nuestros tiempos la gañota de llevar el perro y con eso nos recorremos todo el barrio o de ir al supermercado tres veces por día. Hay que tratar de salir cuando es realmente obligatorio, porque es lo único que tenemos para revertir esta situación lo antes posible. Bien. No, me reía el chiste que circuló el fin de semana, que es la imagen de un perro diciendo, ya me sacaste 150 veces en el día, déjame en paz. Tiraba el sillón, gobernador, por favor, déjame en paz. Todo el edificio lo sacó de pasear el pobre perro. 150, no, pero yo le conté a uno que lo sacó como cuatro veces en el día. Y antes capaz que le sacaba una. Y te pasa. Juan Salgado, muchísimas gracias. Un gusto estar con vos. Gracias, vos. Muchas gracias. Bien.